Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la segunda parte del libro de Tatiana Arias, Felicidad Financiera en el Club de la Mente. Y estábamos hablando precisamente de cómo alcanzar la libertad financiera, cómo eliminar todos esos patrones y problemas mentales que nos están bloqueando, que te están haciendo pensar que no puedes ganar dinero, que el dinero es malo, que no eres capaz de alcanzar felicidad financiera. ¿Y cuál es la solución para esto? Pues bueno, lo primero que dice, tú mismo te bloqueas en el éxito financiero. Y me encantó una parte que Tatiana en su libro Felicidad Financiera saca del autor Noah St. John, que habla de las aformaciones. De hecho, este autor Noah St. John tiene un libro que se llama Aformaciones, que ya leeremos próximamente en el Club de la Mente. ¿Qué son las aformaciones y cómo te pueden ayudar a alcanzar más éxito financiero? Déjame explicarte rápidamente. Muchas veces hemos escuchado en el ámbito de desarrollo personal afirmaciones, ¿no? Yo soy feliz, yo soy una persona exitosa, yo soy una persona capaz, yo soy una persona que tiene libertad financiera, yo soy millonario, entre muchas otras cosas. Pero aformaciones es totalmente lo contrario. De hecho, yo soy el principal promotor de que no solo debes cerrar tus ojos y imaginar las cosas para que lleguen, sino todo lo contrario, debes hacer algo al respecto. Aformaciones es un camino para encontrar las respuestas que buscamos de una manera lógica. ¿Cómo así? Déjame explicarte. En vez de decir, yo soy millonario, hay tres pasos. De hecho, son cuatro pasos, pero te voy a hablar de tres. El primero dice, ¿qué es lo que quieres? Y entonces tú debes decir, bueno, yo soy exitoso financieramente, yo soy feliz, yo confío en mí mismo. Perfecto, eso es lo que quieres. La siguiente pregunta es formularte, más bien, el siguiente paso es formularte una pregunta. Y entonces ahí te preguntas, ¿por qué lo tienes? Cuando dices, yo soy millonario, pero ¿por qué soy millonario? Cuando te dices, yo tengo confianza en mí mismo, pero ¿por qué tengo confianza en mí mismo? Yo soy feliz, pero ¿por qué soy feliz? Entonces eso es mucho más inteligente que el simple hecho de decir todos los días, yo soy millonario, yo soy exitoso, yo soy capaz. Cuando te preguntas así, ¿por qué soy feliz? ¿por qué soy millonario? Pues obviamente vas a encontrar un conjunto de respuestas, un conjunto de pasos, un conjunto de caminos que puedes seguir para alcanzar el éxito en ese ámbito que estás buscando. Yo soy confiado en mí mismo. Ah, ¿por qué? Pues bueno, porque camino con confianza, porque hablo con fuerza, porque sé quién soy, porque me conozco a mí mismo, porque sé lo que valgo, porque tengo amigos que también me lo validan, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, el tercer paso es enfocarte en la respuesta que vino de esa pregunta. Como te dije hace un momento, si te dices, yo soy una persona confiada porque camino erguido, entonces ¿qué tienes que hacer? Pues empezar a caminar erguido. Algunos dirán, bueno, pero aquí lo que estoy haciendo es como falseando o faking, ¿me entiendes? Siendo ficticio. No es así, porque realmente todo es percepción. Entonces, si yo elijo ser una persona tímida, callada, infeliz en el mundo, también es lo mismo. Lo estoy eligiendo. Nadie me está mandando a que sea triste. Nadie me está mandando a que sea deprimido. ¿Te das cuenta de lo importante que te estoy diciendo? Entonces, exactamente, yo soy confiado. ¿Por qué soy confiado? Porque hablo con fuerza. Ok, empieza a hablar con fuerza. Yo soy confiado porque camino erguido, empieza a caminar erguido. Yo soy confiado porque sé quién soy y me conozco. Empieza a conocerte a ti mismo. Yo soy confiado porque tengo amigos que me validan todo el tiempo que soy confiado. Entonces, encuentra a esos amigos que te validan todo el tiempo y aléjate de los que no. ¿Te das cuenta cómo es diferente hacer una aformación a hacer una afirmación? Una afirmación simplemente es una palabra motivacional, una frase de aliento. Mientras que una aformación bien hecha te conlleva un camino exacto para alcanzar resultados. Y pues bueno, lo más importante de todo es seguir esos pasos. Porque si no haces nada, de nada te sirve. Una aformación tiene esa ventaja. Y es que no solo se trata de decir quién eres o decir qué quieres. Se trata de descubrir cuál es el camino para lograrlo y luego seguir ese camino. Si no haces nada, nunca vas a lograr nada en la vida. Entonces, este libro Felicidad Financiera es básicamente una guía de finanzas personales. Donde vas a aprender algunas cosas muy importantes sobre cómo alcanzar libertad financiera. Pero si no las pones en práctica, finalmente no van a servir absolutamente para nada. Como todo en la vida, necesitas aplicarlo. Necesitas meterle todo el esfuerzo para lograr el resultado. ¿Qué más te puedo decir? Requieres, en este libro dice muchísimas otras cosas de cómo manejar tus finanzas, de cómo analizar tus gastos, cómo analizar tus deudas, cómo empezar a generar un dinero positivo para poder invertir en otras cosas. Incluso qué tipos de inversiones, como bienes raíces, acciones en la bolsa de valores, negocios en internet, marketing de afiliados. Todo este tipo de cosas que puedes utilizar para generar una fuente de ahorro, ingreso adicional, para luego aprender a invertir ese dinero y construir esta libertad financiera que estás buscando. Y para terminar, te voy a hablar de algo que me gustó mucho del libro de Tatiana, que son los cuatro niveles financieros y qué significa cada uno de ellos. Esto en virtud de que tú puedas analizar en qué nivel te encuentras ahora mismo y cómo puedes salir de él. Eso es felicidad financiera, avanzar en la escalera de los niveles financieros. El primero de ellos, de los niveles, es la seguridad financiera. ¿Cómo así la seguridad financiera? Esto es simplemente sobrevivir. Lo primero que necesitas es tener pagadas tus deudas, tener pagadas todo esto con el trabajo, con el empleo, con la fuente de ingresos que tú tengas. Seguridad financiera entonces es sobrevivir. Número dos, tranquilidad financiera. Y tranquilidad financiera es básicamente tener ciertos ahorros, ¿no? Ya que tienes todo pagado, ya que tienes todo listo, los gastos, los ingresos, la recreación, los alimentos, la educación, todo pagado, entonces ahora tienes ciertos ahorros. Eso es tranquilidad financiera porque puede ser que pase un mes y si tienes algún problema, pues puedes cubrirlo con tus ahorros de tranquilidad financiera. El tercer nivel financiero es la independencia financiera. Y esto es cuando tú ya tienes ciertos negocios, ciertos ingresos pasivos que cubren al menos tus necesidades. ¿Qué quiere decir? Que si tú dejaras de trabajar hoy en día, podrías cubrir tus necesidades. Imagina que yo tengo un negocio que gasto 5 mil dólares al mes, todos los meses, y tengo un negocio que me genera 5 mil dólares al mes. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no trabajo esos 5 mil ese mes, pues de todos modos voy a poder pagar mis costos de vida. Eso es independencia financiera. Y por último está la libertad financiera, la cual es fundamental porque la libertad financiera es el cuarto nivel de la independencia. Es lo que todos queremos. Y la libertad financiera es cuando tú tienes la vida de tus sueños y esa vida de tus sueños es cubierta por tus negocios. Entiéndase vida de tus sueños, tener absolutamente todo lo que quieres. Si quieres un automóvil más costoso, si quieres una casa de un millón de dólares, si quieres viajar por todo el mundo, si quieres comprar ropa de X marca, comida de X marca, lo que tú quieras hacer. Anotas todo lo que quieres hacer y tus ingresos de negocios producen eso y más de lo que estás buscando. Eso es libertad financiera. La verdad me gustó mucho este libro de Tatiana Arias porque de una manera muy práctica y precisa da consejos claros para que tú puedas alcanzar esta libertad financiera. Eso ha sido un episodio más de El Club de la Mente. Déjame tus comentarios para saber qué te ha parecido. También comparte esta transmisión. Ya lo sabes que si compartes me apoyas a poder cumplir mi misión que es llegar a millones de personas e inspirar a millones de personas a que alcancen resultados extraordinarios en su vida. Mi reto en El Club de la Mente es leer mil libros en mil días y compartir contigo los conocimientos todos los días para que veas que sí se puede tener disciplina, ser extraordinario y hacer la vida de tus sueños. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue El Club de la Mente. Estamos en contacto.